hola amigos bueno les cuento que ya estoy lista para la cirugía son como las 10 y media y tengo que estar en la clínica a las 12 entonces bueno dije antes de irme voy a grabar este videito súper rapidito quería mostrarles esta comprita del personal shopper que hice estoy totalmente sin aretes sin cadenas sin anillos sin nada porque ustedes saben que no podemos ir con joyas cual se son bueno miren esta belleza del personal shopper que hice ayer me lo pidió diana gonzález que le mando muchas muchos besos abrazos y también me pidió la sanduichera pero no se la pude conseguir ya estaba agotada y lo cambio por los organizadores en acrílico no los tengo aquí los tengo en el carro ahorita voy a dejar esto listo para enviárselo a diana y están hermosos estos mueblecitos de verdad que se lució el de uno trayendo estos muebles voy a dejarlo por acá y voy a aprovechar para abrir esto y armarlo rapidito aquí con ustedes vamos a armar estos rápidos viene esta pieza esta bota viene con su suelita lo que más me gustó de este producto es que no es no es plástico los tubos estos sino que son metálicos y creo yo que aguantan más bueno vamos a armar esto rapidito aquí están las instrucciones soy súper mala armando cosas no me gusta armar nada ni un rompecabezas no me entierro que a veces así me gusta armar no yo soy mala me desespero bueno vamos a ver no entierro no entierro bueno el sé que son estos no entierro no 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 ya terminé me falta ponerle las rueditas pero no se las voy a colocar creo que no es necesario eh no es difícil de armar se los digo sinceramente pero yo me enrede porque soy muy desesperada y quiero que se arme rápido y que se arme solo pero es fácil de armar si veo que es bastante débil no le veo así mucha firmeza no sé si esto vaya a resistir mucha ropa un poco tengo pensado colocarle mucha ropa de peso como jeans o toallas sino más que todo ropa de las niñas que a veces quiero que se seque más rápido y la idea es como colocar el percherito acá es colocarlo aquí bien cerquita de la ventana miren ahí bien cerquita de la ventana se abre toda la cortina obviamente y ahí le entra bastante calor a la ropa de hecho miren allá ese apartamento de allá miren que también lo tiene algo así miren porque ustedes saben que uno no puede colocar ropa en las ventanas entonces algo así me ideé yo con este perchero como les digo no creo que soporte mucho peso mira acá el de acá también lo tiene si ven aquí yo de chismosa bueno yo no creo que aguante mucho mucho peso si es como para ropita livianita miren o sea como para ropa livianita porque se mueve mucho aunque de todas maneras esto aquí es ajustable o sea uno lo desenroca estas dos cositas y esas de aquí son ajustables es decir que se desenroscan y le da más altura o menos altura según lo que nosotros querramos esto me costó 30 mil pesos en el de uno ya se los había mostrado en lina h blogs como les digo está bien pero para muy poca ropa o de pronto ropa no tan pesada y ahí está el susto dicho Max Max mírame Max hay cochito bueno amigos entonces gracias gracias por estar aquí en este video no se olviden suscribirse y nos vemos en un próximo videito chao chao